Vete como cambia tu voz, cada vez que me confiesas te quiero Somos mundos en aproximación, orbitando con el mismo fin Yo que ciego de universos de amor, con caricias rotatorias y letras Que nos pone el corazón en la boca y transforma el aire en el infir ¿Quién será? Que me siento como un carro de fuego, junto a ti Corazón a la deriva, da un trago en la mar de tu cuerpo ¿Dónde voy a vivir si me falta el huracán de tus dedos? Te quiero, quiero, corazón a la deriva, todo con las nubes del cielo Luna de marfil, aunque nunca se termine mis sueños Te quiero, quiero Corre, se aloba sin control, que la piel te ama, que la voz Y sigue saltando más y más, cuando la ciudad se vuelve a levantar Mágica elección, que es imposible de olvidar, igual que él, que se va Dime, ¿quién sabe cuándo llega el amor? ¿Quién sabe que camina y yo? Si se lo lleva el tiempo, con solo un cuento Dime, ¿quién sabe cuándo llega el amor? Si llega solitario, o con respuestas Dime, ¿quién sabe cuándo llega el amor? Si llega solitario, o con respuestas